Oración a San Alejo para alejar magias, enemigos, envidias, malas lenguas y traiciones. Oh glorioso San Alejo, santo bienaventurado, que inspirado por el Señor te alejaste de la vida familiar y te pusiste a renunciar a todo para vivir solo y en mendicidad. San Alejo bendito, tú que tienes el poder de alejar todo lo malo que rodea a los siervos del Señor, te suplico me protejas y defiendas y me des energía, fuerzas y valor. Bondadoso San Alejo, tú que encontraste favor ante María, hoy que preciso tu ayuda no me dejes abandonado. Con toda humildad te pido que alejes al enemigo y el mal de mi lado. Aléjame del mal, aléjame de cualquier mal, del mentiroso, del ruin y el traicionero, de maleficios, mal de ojo y de malas lenguas, del traidor, del difamador, del dañino. Aléjame de todo aquel que quiere verme rendido y hundido. Aléjame de la envidia, del mal y la injusticia. Aléjame de los celos y del rencor, del rechazo y la soledad. Escóndeme donde no me puedan encontrar los que quieren causar mi perdición. Oh glorioso San Alejo, yo te pido, tú, llamado el hombre de Dios, Acércame a Jesús y a María para que con sus divinas bondades me cubran con todos sus bienes, para que me guíen y me libren de todo mal espiritual y terrenal, y me ayuden a conseguir la gracia que humildemente hoy te vengo a solicitar. Aquí harás tu petición. San Alejo bendito, por la Santísima Virgen María, por su amado Hijo Jesucristo, y por la gracia del Espíritu Santo, ten piedad de mí, y no desoigas mi pedido. Amén. Amén. Amén.